Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Conducido por Juan Sosa. 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 Venimos del año pasado Este año que fue tan tortuoso Y vamos a bajar la guardia el año que viene No sé, preguntémosle a Ecomedios, a los Marvazos Pero bueno, todo puede pasar Creo que seguimos Pero bueno, no sé Hay que ver qué me dice el señor Marvazos Pero bueno, la idea es Seguir y estar en esta casa que nos abrió las puertas Estamos tan contentos Y de toda la gente que nos acompañó ya En este par de años que llevamos Que es increíble Imagínense, hay dos y tres invitados Hemos tenido panelistas, o sea, por martes Entonces sumamos toda la cantidad de gente que hemos conocido De las que hemos aprendido Que nos han aportado para enriquecer Y hacer un espacio para pymes y emprendedores Que la verdad estoy muy feliz De todos, de todo el equipo De Tincho en la producción, de Javi, de los Marvazos De Claudio y Stefano Que fue el que me presentó acá en esta casa Que siempre le agradezco Obviamente de mi familia que me acompaña siempre Pero ya cuando nos despidamos Hoy despediremos todos Por supuesto agradecer a Cañón A los sanguchitos, a todo lo que nos han Deleitado con sus comidas A Daniel, a los helados que endulzaron Nuestras tardes Y hemos tenido regalos para los invitados Ahora que estamos en formato digital Se complicó Pero siempre siguen acompañándonos Y a los amigos de Be Connected Que eso está buenísimo Internet de respaldo Le llaman a ellos Yo la uso como principal Para todos estos vivos Estas conexiones La verdad que me han salvado Más de una vez Y ya quedaron como directo Directo Como primera opción Ante todos los vivos Que he hecho este año Que fueron un montón Más allá de los dos programas de radio Todos los vivos En LinkedIn Live Cuando hicimos entrevistas En Spotify Todo lo que ha sucedido este año Que fue muchísimo Que no lo puedo creer Cuando hago el reconto Así que bueno Muchísimas gracias a todos Todos los que hacen posible Que estemos Por supuesto Les pido Y les agradezco Que sigan acompañando En las redes sociales En Instagram En el canal de YouTube En todos los vivos Que hacemos como les decía Y en Spotify Javi si les la plaquita En Ideas Generadoras Esta semana que pasó No colgamos nada Así que a partir de la semana que viene Cuando termina Estamos en descanso digital A partir de la semana que viene Arranca nuevamente La locura De grupos generadores Generando contenido Como siempre generamos cosas Grupos generadores Generadores TV Ideas Generadoras La palabra general Es positiva Nos encanta Así que vamos para adelante Y bueno Le voy a pedir Para no hacerlo Esperar más A nuestro invitado El número uno del día Que por favor Javi pongas la placa Así lo presento Como corresponde Al invitado de hoy ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ignacio Nacho Ramírez ¿Qué tal? Ignacio Ramírez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Director de audio De TGA De Gaming Agency Es un lujo Tener a un muchacho Exponente De la juventud argentina Que está musicalizando Juegos Entre otras tantas cosas Que hace con el audio Con su expertise Que ahora nos va a contar Licenciado En composición Técnico En producción musical Posgrado En composición Para cine TV Y videojuegos Pero el mundo Del gaming Está en bocas de todos Y bueno Tenemos un exponente Argentino Un profesional Número uno Esta tarde Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Por invitarme Siempre es un placer Ya estuvimos hablando Un poco El otro día Así que Ahora podemos Abondar un poco Un poco más En todo lo que es La industria De la musicalización Tanto para el gaming Para Las películas La televisión Y demás Sí, sí, sí Totalmente Nosotros Para los que No siguen El programa de los lunes Ayer terminamos Justamente el ciclo Con Empimerados Que es el programa Para pymes Empoderadas Es el otro espacio Para pymes Que es de la mano De Claudio y Stefano Que lo conduce A mí me invitó A co-conducir Estuvimos todo un año juntos Ayer terminó ese ciclo Y bueno Ahí lo conocí a Ignacio Y fue un gusto tenerlo Y me encantaba Poder tenerlo acá También más Más relajado Sin tantos panelistas Preguntando Tenerlo solo para mí Para exprimir Un poco de su tarde Así que muchísimas gracias Nacho Por estar acá Te dicen Nacho Perdón, yo digo Nacho Te va a utilizar Sí, sí Nacho está todo bien Mi nombre auténtico Es Ignacio Ramírez Pero Ignacio Ramírez Esperá que acá me están No sé si vos lo estás viendo bien Al programa Porque viste a veces Ahí está Y me están diciendo Bueno, pues se había tildado Me dijeron que Ahí va Ahí ya está Bueno Vamos a arrancar Por Primero Vos no No venís De familias Que estén Digamos Relacionadas Al arte Y al audio Tenés Abogados Tus padres Es linda La anécdota Así rápida Como Cuando dijiste en casa No, no Me voy a dedicar A otra cosa Totalmente diferente A lo que Tal vez tengan en la cabeza Es divertido Sí, sí Yo, bueno Familia de abogados Familia de contadores Bueno Papá Estuvo Mi hijo que estuvo Trabajando muchos años En distintos bancos Y demás Un tipo brillante Y bueno De vuelta Ya hemos contado La La otra vez Pero Todo esto arrancó Cuando yo tenía 14 años Que Estaba por arrancar A tocar en una banda De punk Con unos amigos De la secundaria Y bueno Y mi papá Me preguntó ¿Por qué elegiste El bajo En específico? Y contaba también El otro día En primerados Que Que es porque Cada vez quedan Menos bajistas En En el mundo Lo cual para ese entonces Era cierto Ahora bueno Ya Hay un montonazo A medida que fue avanzando Todo Todo Lo de la globalización Las redes sociales Y demás Uno se pone más En contacto Y encuentra más A gente que está Que está en su lugar Y ya terminando La secundaria Yo bueno Me había encontrado Como mi vocación Mi pasión Y algo Lo que era muy bueno Y no lo iba a soltar Y ahí decidí Arrancar a estudiar La licenciatura En composición musical En la UCA Sí Y ahí Arrancó La carrera Y bueno Padre brillante Hijo brillante Como corresponde Así que Con otra rama Se fue al arte En lugar de ser contador Abogado Y está buenísimo Ahora El tema de Musicalizar Es como ambientar El arquitecto Que está haciendo Ambientaciones Que le guste a alguien Bueno Musicalizar Un juego Musicalizar Una película Crear ambientes Crear sensaciones Es un desafío Increíble O sea Más allá de ahora Entrar en temas De específicos Pero digo Qué bueno Estar en la parte Donde tenés que Hacer una escena De lo que sea De un juego O de una película O lo que sea Si no tiene La música adecuada Te cambia hasta Lo que sentís Percibís Hasta el concepto De esa escena O de lo que sea De la película entera O del momento Si Pasa mucho Eso Incluso hasta Es un poco Intimidante Viste Como encontrarte Con el proyecto Ahí pelado Vacío Algunos Como En desarrollo En pleno desarrollo Y vos estás ahí Con Semejante potencial En frente tuyo Y Y a veces Es intimidante Es decir Uy Qué le meto A esto O sea Cómo lo llevo A la vida Pero eso Supongo Es con lo que se enfrentan Todos los días Todos los músicos Que están en En mi misma situación Y Vos estás en esa situación Diciendo Cómo voy a hacer esto Y De repente Cuando ya te das cuenta Ya lo hiciste ¿Entendés? Y mirás para atrás Y decís Ah bueno No, no Pero hay momentos Memorables De películas Música De películas Y siempre está eso El sonido El ambientar Un momento especial Una escena Es donde te sentís Que te traslada Entonces me Me encanta lo que haces Y ahora contanos un poquito Cómo es esto De trabajar En gaming O sea Todo lo que es videojuegos Que bueno Que es una tendencia mundial Y cómo es para un argentino Si se te hizo difícil Entrar en ese mundo O O lo vas Piloteando cada vez mejor O sea Cómo es el momento Cuando tuviste que hacer Para tu primer juego Y cómo es el estadio ahora O sea Cuánto ya has trabajado Qué has hecho Bueno Arrancando primero Por lo último Que preguntaste Acerca de si es difícil Siendo argentino Y demás Nosotros acá En Argentina Tenemos el privilegio De ser Una de las Industrias Más desarrolladas O mejor desarrolladas En toda Latinoamérica No somos la mejor Porque La top top Está en Está en Brasil Obviamente Pero entre Lo que es El desarrollo Acá en Chile Y sobre todo En Argentina Está bastante avanzado Hay muchas Muchas Empresas Independientes Que sacan A la luz Proyectos Que son Muy buenos Con algunas Me puse en contacto Y estamos viendo ahí Qué onda Cómo hacerlo funcionar Hay una Hay una industria Muy Muy social Para todo lo que es Desarrolladores Videojuegos Hay una comunidad Muy grande Y muy amigable Para los que hacen La sonorización Tanto Música Como diseño Sonoro Para videojuegos Como digo Hay una comunidad Muy Muy grande Nos conocemos Entre todos Y estamos creciendo De a poco Yo Como Bueno Como Mi mirada Siempre estuvo Más en el exterior Que 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 lo local No No me metí Tanto Como Siento que Debería haberlo hecho Pero De todas maneras Bueno Cualquier decisión Que decías Tomar Es la correcta Si es Depende Depende Para lo que quieras hacer Si querés desarrollarte En lo local Hay muchas cosas Que podés encontrar Si querés Ir al exterior También hay Muchísimas más Pero Eso Qué grande Y Y cómo O sea Cuál es el Digamos El proyecto Número uno De Tu vida Que vos decís Che Acá Tal vez no fue el primero Si no fue el segundo O sea Pero decís Acá es cuando dije Esto tiene que ser para Llegó para quedarse en mí O sea Quiero Quiero musicalizar juegos Quiero estar en este mundo Más allá de musicalizar otras cosas Pero En el tema de los juegos Cuál es el proyecto Que vos decís Guau Estoy orgulloso de este proyecto Me encantó Contaros algún caso Así De éxito Para vos No importa Desde lo económico No importa nada Sino que Que para vos Haya sido una satisfacción enorme Bueno Yo La decisión De volcarme Completamente En lo que es Musicalización de videojuegos No la vi presentada En un proyecto Sino que La vi Por Como te contaba Por vocación Porque Desde que soy chiquito Que disfruto Pasando Horas y horas Jugando a los juegos Todo el día Y cuando Llegué a la conclusión De que también me gustaban Las bandas sonoras Tuvo una epifanía Y dije ¿Por qué no me dedico A hacer música Para videojuegos? Hablando de proyectos Formé parte De Cuando estaba estudiando Mi posgrado En Berkeley Ahí en Valencia Yo hice una aplicación Para un juego Que después No No terminó Siendo desarrollado Quedó ahí En la nada Pero lo que pasa mucho En la industria de videojuegos Es el desarrollador Publica O se pone en contacto Con una serie De compositores Más normalmente Publica Su Proyecto En alguna página O en algún lado Y hace lo que se llama El pitch in Que son como Aplicaciones Que Los músicos van Componen un tema Corto De un minuto Y el tipo después Elige al que más le guste Y bueno Hubo como un pitch in En toda mi Toda mi cátedra Yo lamentablemente No quedé como compositor Había quedado como Diseñador sonoro Pero el tema Que compuse Es uno de mis temas Favoritos Y me quedó ahí Como algo Muy preciado Para mostrar Y que es gracioso Porque estoy esperando A que aparezca El videojuego exacto Con el cual Esa música pueda calzar Como para tenerla ahí Y decirle Che, tomá Mirá lo que tengo ¿Y para qué especie? ¿Para qué tipo de videojuego sería? Y era un juego así Muy Muy mágico Muy nostálgico Así, viste No como No como el Señor de los Anillos Porque no es tan Granilocuente y épico Si no es más A ver ¿Te acuerdas de la película De los 80 Willow? Sí Bueno Es así como Willow ¿Entendés? Así Como tenés un nene Ahí era Warwick Davis Y con todo Con todo Un aula Un ambiente así Bien mágico Bien de magia Sí Y la música Se ve muy reflejada En eso Tiene un montonazo De tintes De Harry Potter Un montonazo De cosas Que nosotros Le llamamos Yeites Y convenciones Claro Hay algo Que Todavía no Digamos Sos joven Tenés una carrera Enorme Por delante Pero Hay algo que estás deseando Que te salga Por ejemplo Un tipo Una categoría De videojuegos O una película O una serie O algo determinado Que me encantaría Que me pase esto O sea Como proyección Que vos visualizás Y decís Me gustaría En un corto plazo O sea Deseo esto Sí o sí Quiero hacer esto En mi vida Bueno Hay dos objetivos Que yo tengo Que eran Debes Ahí quería llegar Ahí quería llegar El primero Que es el que Es el que tengo Hace más tiempo Es Formar parte No importa Si es Siendo Editor de audio Si es Diseñador sonoro Si es asistiendo A otro compositor Pero yo creo que Uno de los ciclos Por no decir El ciclo más importante Pero uno de los ciclos Más grandes Importantes en mi vida Se van a cumplir En el momento En el cual Yo haya participado En algún proyecto De Star Wars A ese nivel Pero No te estoy diciendo Películas No te estoy diciendo Las series Como Mandalorian Star Wars Algo Un juego móvil Puedo ser una de las series Para nenes Que se llama Forces of Destiny O un canal de YouTube Que se llama Jedi Challenge No importa Yo quiero formar Parte de un proyecto De Star Wars Haciendo Algo para la música El día que cumpla eso El día que logra hacer eso Ya está ¿Ves? Sueño cumplido Sí, sueño cumplido Eso Y más Siendo específico Para los videojuegos Yo apunto mucho No apunto tanto A los que son Videojuegos grandes Como El Call of Duty El FIFA El Assassin's Creed El Board of War Esos son títulos Enormes Que ahí contratan A tipos Que saben un montón Y que tienen una trayectoria Muy, muy larga Muy, muy grande Yo apunto más A lo que son Los juegos indie Los juegos independientes Porque Lo que tienen Los juegos indie Es que Son Juegos creados Con muy bajo presupuesto Por lo general Varios salen De páginas De crowdfunding Como Kickstarter Y demás Donde Invierte la gente Pone su plata Para hacer crecer El videojuego Pero es un proyecto O sea Los proyectos De dibujos independientes Son proyectos Muy personales Son proyectos Con muy pocas Pretensiones Y eso es lo que Hace que sean Tan puros Tan lindos Tan mágicos Creativos Te dejan volar Te dejan volar Con la creatividad No te ponen Un cuadrilátero Una cajita Como para No te podés salir Acá Tal vez sí Te podés salir Mucho más Y podés expresarte ¿No? Eso es lo que No tienen los juegos Tan grandes Porque cuando son Juegos grandes Vos O sea Como cualquier empresa Como cualquier producto Vos tenés que apuntar A algo A un cuadrado A un sector A un tipo de gente Y no te podés salir de ahí Y eso Bueno Eso termina siendo Que no sea un producto Tan por ahí Tan personal Como un juego independiente Claro O ponen a un DJ O ponen a O sea Que no es O sea Un tema que está de moda Lo ponen y listo Y no importa Lo que pase O sea No es que la música Para toda la escena La música A veces pasa eso Que los juegos grandes Ponen a un DJ Porque está la música de moda Y hacen un acuerdo Con Sony Y ponele Por decir algo Y listo Y va con la mejor música Que tenga Sony En el momento Y bueno La mayoría Para mí Las mejores bandas sonoras Son de juegos independientes Y que los compositores Después como que dan un salto A ser más conocidos Y reconocidos A partir de esos juegos O sea Se me ocurren No sé Ejemplos que no vas a conocer Pero ejemplos como Journey Ejemplos como Ori and the Blind Forest Uno de los últimos Que me encantó Que se llama Hollow Knight Que lo que tienen Sobre todo este último Que te digo Hollow Knight Son juegos que La banda sonora No es tan enorme O embombante Y no es con gran orquesta Y todo eso Es un tipo Que está como yo Con el piano acá Con la computadora Componiendo Y para mí Eso es lo que hace Una banda sonora Lo que es Y a eso quiero llegar Como a tener un juego independiente Que sea lindo visualmente Que cuente una linda historia Y decir Che yo A esto le puedo hacer Una re música Claro Que cada escena Tenga su música Que cada momento Épico O que se destaque Con la música Que quieras hacer Y que no te pongan Tantos límites Desde lo creativo Sino que Porque no es un tema De presupuesto Es un tema de creatividad De dejarte expresar Sí Cien por ciento Y mismo Bueno Estos juegos Este el último Que te mencioné Hollow Knight Es un juego De Un estudio De indie Videojuegos De Australia Tres tipos lo hicieron Tres Nomás O sea Hicieron todo Todo Sí, sí, sí Bueno Es el típico Hago lo que me gusta Se remangaron Y le hicieron Y le dedicaron Las horas Que le tenían que dedicar Y salió Obviamente Y sí La verdad es que fue Es un juego Puede ser mundialmente Conocido Porque A ver Lo juegan O sea Lo juegan personas De todo el mundo Acá en la Argentina También es bastante conocido Pero es más conocido En el ambiente Indy Por así decirlo Qué grande Bueno Sabés que Haciendo Un breve recorrido Viste Los tiempos Son tiranos Pero Te capacitaste Estudiaste Decidiste una carrera Estás haciendo lo que te gusta Me gusta hacer Este tipo de resúmenes Porque Mucho emprendedor Nos va escuchando Muchos jóvenes Y también muchos empresarios Pymes A los que tal vez En este momento No les está yendo bien Pero Creo que Meterse en un proceso De mejora continua Por decirlo de una forma Siempre capacitarse Siempre estar inquieto Siempre buscar más Y desafiarse Es uno de los secretos Que nos llevan Al éxito O sea que El éxito Que no lo medimos Por lo económico Sino lo económico Acompaña cuando uno está También contento Y trabajando Como en este caso Estás haciendo vos Pero ¿Qué mensaje Le podría dar Al emprendedor Al que quiera arrancar Con algo Y que tiene que jugársela Porque a veces también Yo a un amigo Antes le decía No ponen avisos En el diario Que diga Dueño de empresa Se busca Te damos una empresa armada Para que seas el presidente Y te vas a llevar Tanto dinero por mes No Generalmente no sucede Eso en la vida Entonces Decinos algo Que te salga Y que inspire A jóvenes Porque vos sos muy joven Pero Podés ser un ejemplo De muchos Que todavía No están preparados O de empresarios Que les estén yendo mal Y tengan que Determinar un rumbo Diferente para su compañía Bueno Para mí El primer consejo Que se me viene a la cabeza Es Do it yourself Hazlo tú mismo Sé que es difícil Pero Intentá no colgarte Tanto de la referencia Intentá no colgarte Tanto de El tipo de empresa Que ves En En otro Y empezar a preocuparte más Por Cómo es que vos Querés formar la empresa Cómo querés que tu empresa Se vea Eso es algo que solamente Vos sabes Y si bien Puedes estar Basado En esquemas En conceptos Que ves Y te dejas influenciar Por otras personas El tinte Y el gusto personal Se lo pones vos Si no tiene Eso Que Que lo hace tuyo Entonces se desmorona Eso por un lado Después por el otro Es Empezar a hablar con gente Publicarlo por todos lados Decile A todas las personas Que se te ocurran En lo que estás trabajando Yo mi primer Proyecto Lo conseguí así Diciéndole a Estaba llevando A mi hermana Y a una amiga A Bukebus Porque se iban A Uruguay Hace muchos años Y se me ocurrió Y le dije Estábamos hablando De lo que acá Uno hacía Y le dije A la mía De mi hermana Rochi No porque yo hago Música Para videojuegos Y todo Ah sí Bueno mirá Vos sabés Que mi hermana Se metió justo En una empresa De videojuegos Me pasó el contacto Y así conseguimos El primer videojuego Y es así Uno piensa Uno piensa ¿Qué voy a sacar Yo hablando de esto Con esta persona Que no tiene ni idea? Nunca sabés Nunca sabes A quién conoce Esa persona Bueno Eso es lo lindo De la comunicación Del ser social Del networking De las redes sociales Hoy por hoy Con las buenas prácticas Para contactarse Porque también Te puedes contactar A través de redes sociales Con cualquier parte del mundo Las herramientas Las tenemos El tema De tomar la decisión Y hacerlo Como corresponde Con las buenas prácticas De cada caso Como bien decía recién Así que La verdad que Te felicito Espero que El año que viene Sigamos en la radio Y que podamos tener Otra nota Donde nos presentes Un proyecto El que más te guste Si te parece Interesante Y ahí Arrancar Y decir Mira Desde un proyecto Y escuchamos un poco De tu música Y nos explicás Un poco más Y así vamos Metiendo más En el mundo De los emprendedores A más gente Y que se decidan Que emprendan Porque este es el camino Las pymes Y los emprendedores Movemos las economías El empleo En los países Así que Vos ya sos un referente De este Así que felicitaciones Y te deseo lo mejor Para el 2021 Y que bueno Que termines bien Junto a tu familia A tus seres queridos El 2020 Tan difícil Bueno Muchísimas gracias Yo te deseo lo mismo A vos A Martín A todos los chicos De Comedios Bueno Muchas gracias Por la oportunidad Y esperemos que el año que viene Nos vuelva a reunir Para tener otra vez Estas charlas Si 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 Una charla Pero ya estaría buenísimo Con algún proyecto Y bueno Y recordamos esta nota El año pasado hablamos de esto Pero bueno Y ahora venimos con un proyecto Y con música Así que ya Nos deslumbras con algo Te agradezco muchísimo 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 Y bueno Muy buenas tardes Bueno Se terminó Una de nuestras notas Que La anteúltima nota del año Esto es todo Todo Viste Todo Viene con la última El último programa La anteúltima nota Se termina el año Bueno Es verdad que se termina el año Ahí nos pusieron la placa De la entrevista Ahí ¿Qué pasó? Javi Se resbaló Javi En la consola Ahí estoy yo solo nuevamente Bueno Quería agradecerles Por escuchar Por acompañar Y bueno Nos vamos a la tanda rapidito Así tenemos a nuestro próximo invitado Para ya Encarar el cierre Del ciclo De este año Enseguida volvemos Con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Cerveza Patagonia También ya palpita Su verano 2021 Y así es el run run De las marcas Porque ya se promocionó Todo para la llegada De la Navidad Y ahora los cañones Apuntan al verano 2021 Donde buscan Que los turistas Sepan todas las novedades De ellas Una de ellas es justamente Cerveza Patagonia Que este año Va a ser playa y montaña Ya que en el sur Va a estar presente Con propuestas Me cuentan En su micro cervecería De Bariloche Y en campings De la ruta De los Siete Lagos Aparte También va a estar presente En Pinamar Y en Cariló Con su refugio En la playa En Buenos Aires Y en principales ciudades Del interior Cerveza Patagonia Viene con todo Para plantar bandera En el verano En los refugios De Patagonia Van a ofrecer también Cartas de platos Renovadas Para esta temporada De verano Y bueno También como valor agregado Lanzan a partir de hoy En todo el país Brutales Tres variedades diferentes De cerveza Como la Brutale La Tropical Y la Lupulada Y una Yapa Bueno La nueva Solcitra La Brutipa Solcitra También va a estar disponible En forma tirada Lata Takeaway Delivery Cerveza Patagonia Decidido a copar el verano Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en UmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 El mosquito que transmite el dengue Se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo Eliminá Da vuelta O tapa baldes Latas Botellas Y neumáticos Que no uses Y que puedan acumular agua Lava el bebedero De tu mascota Todos los días Destapa las canaletas Rejillas Y desagües de lluvia Rellena con arena Los portamacetas Desmalesá jardines Y patios Que el mosquito No se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información En Argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa Necesita Seguimos escuchando Generadores TV A ver Vamos a un Esperamos y y y y y y y ¡Gracias! 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 Muy bueno, muy bueno Y me encanta porque sos un muchacho joven Emprendiendo algo y jugándosela Por decir, bueno, desarrollamos Es un producto 100% Digamos, orgánico Que está hecho de desechos De cascarilla de arroz Reutilizando la cascarilla de arroz Que es la base del carbón ecológico Brasap O sea, contanos bien cómo Nace la idea, o sea, por qué Se les ocurrió para hacer un carbón ecológico Bueno, claro, como vos decís Nuestro producto Tiene la base Las cascarillas de arroz Y es porque en Corrientes es La capital del arroz Junto con Entre Ríos del país Entonces encontramos En esta materia La posibilidad de generar un producto De las mismas cualidades O muy parecidas al carbón vegetal Que es lo que hemos hecho hoy en día En el mercado La idea es que nosotros empezamos Primero con una caja De cartón Con un sistema autoincendido Que era la novedad En ese momento Pero tenía carbón vegetal Porque, bueno, era lo que se usaba La verdad que no teníamos idea Del negocio Y nosotros queríamos Darle un valor agregado Brindarle un valor agregado Al consumidor Que era Carbón vegetal Y una vez metido en el negocio Recorriendo los campos Siguiendo cómo se producía El carbón vegetal Me di cuenta Que algo había que cambiar Me di cuenta Cómo se producía El carbón vegetal Y dije No, tiene que haber Una alternativa Que dañe menos El medio ambiente Porque sabía Que esos árboles nativos En la mayoría No se recuperan Y no se recuperaban Y no se recuperan Entonces ahí Me puse a investigar Me di cuenta Que acá en Argentina No había una alternativa 100% ecológica Y investigando Hablando con gente afuera Empezaba a ver Que sí En Tailandia Por ejemplo Se hace con carbón de coco Se hace el carbón de coco Con la sobra Del coco Del cocotero En Colombia Con arroz Con caja de arroz En Estados Unidos Se hace Pero con desecho forestal No es Si bien son árboles Reforestados No es Un desecho orgánico Por ejemplo En el coco Se usa todo lo de adentro Para el consumo masivo Y después la cáscara La tiran Lo mismo que acá El arroz Se usa Se usa el arroz Para el nivel industrial Y después la cáscara La tiraban Y fue un sueño Porque la verdad Que desde Que empecé a investigar Primero pensé Que era imposible Porque bueno Lo más cercano Era el coco Y el coco hay en Brasil Acá no hay Y después Investigando un poco más Nos dimos cuenta Que la misma materia Del coco La podíamos encontrar En la cascarilla de arroz Y dije Chau Cierra por todos lados Tenemos la empresa En Corrientes Y podemos producir Y generar un producto 100% ecológico Acá en Corrientes En la ciudad Donde nací Y donde Siempre me hubiera gustado Tener todo centralizado Así que Ahora Lo estamos lanzando Justo ahora Fueron dos años De desarrollo Intensos Y ahora Ya lo tenemos materializado Tenemos la primer Bolsa de 4 kilos Y ahora En enero Febrero Vamos a lanzar La caja Con nuestro Primer auto encendido Pero uniendo Las dos cosas La innovación Y la ecología La innovación En el auto encendido Y después La ecología En el carbono ecológico No, aparte Lo que tienen pensado En la distribución Digamos En puntos De Buenos Aires Carnicerías Premium En Rosario Corrientes Posadas O sea En el verano En la costa atlántica O sea Está bueno Ese plan De penetración Que han pensado Porque tenemos Justamente Lo que estás diciendo Innovación Algo ecológico O sea Cierra Cierra por todos lados Porque la caja Ayuda muchísimo A toda la gente No le gusta A mí me encanta Prender el fuego Pero hay muchísima gente Que no le gusta El tema O le dificulta El tema El tema De prender El fueguito Para el asado Así que con esto Ya tenés Todo solucionado Y sin dañar El medio ambiente Obviamente Siendo con algo Orgánico Y ecológico Exactamente Sí Nuestra idea Es ahora lanzarlo En carnicerías En pequeños comercios Y a medida Que vayamos Incrementando También la producción Vamos a ir también Ingresando A las grandes Cadenas de supermercados Queremos llegar A todo el país Y la verdad Que nos empezaron A llegar pedidos De todo el mundo Increíblemente Esta última semana Así que Bueno La idea Es obviamente Empezar de a poco Acá en el país Primero Tenemos un gran mercado Acá adentro El asado acá Es muy fuerte Está muy bueno Entonces Después la idea Sí Poder ir abasteciendo Las partes de afuera Claro El asado Es muy fuerte Es muy bueno Espero que se pase esto Que aparezca esta Maldita vacuna Y pasar por corriente ¿No? Comer un asado Creo que Y hacer el programa Desde ahí Lo podemos hacer Desde el parque industrial Claro Creo que Ustedes Se están instalando En el parque industrial ¿No? Como proyecto Estamos Sí Estamos ahí Sí, sí Queremos Se instalando En el parque industrial Justo acá Acá hay varios parques Industriales En la provincia Acá en capital Justo se está terminando Uno Y está muy bueno Porque acá En la capital Tenemos materia prima Así que Nuestro plan De ejecución Y expansión Es no armar Una fábrica gigante Sino ir armando Diferentes fábricas Pequeñas Donde está la materia prima Por un tema logístico Que es un problema En este país Y en todos lados En este caso La materia prima Es bastante liviana Pero bueno Es porque es un país Extenso Y Pero podemos ir Armando como plantas Pequeñas plantas En donde se encuentre La materia prima Acá en Corrientes Tenemos en capital Hay un parque industrial En la capital Y también hay Mucha materia prima En diferentes partes De la provincia Y hay otros parques industriales Así que Así que sí La idea es instalarse En un parque industrial Y obviamente Juntarnos Cuando tengamos El parque industrial Poder Poder hacer el programa En vivo Viste Que Acá se corta No está Lo hacemos Lo hacemos Me voy a Corrientes Y lo hacemos de ahí La sada me lo van a invitar Me imagino Obvio Sí Y las propiedades A la hora de 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 la cocción Viste De cocinar Se mantienen Como O son iguales O mejores Que cuando uno cocina Con el otro carbón O Viste que hay que Coser bien el carbón Porque si está crudo Te puede hacer mal El estómago Viste Todas las cosas Que te dicen Si no está bien Echa la brasa O sea Las propiedades Son A la hora de cocinar Son iguales Que la del carbón Que ya conocemos El vegetal Sí En cuanto a La utilidad Digamos Son bastante parecidos Por ahí Es distinto Obviamente Son dos composiciones Totalmente diferentes Si bien Los dos Vienen De De una vegetación Uno Es De un De un desecho orgánico Y otro Directamente De la madera O sea Son diferentes De por sí En su constitución Pero Por eso digo Que al usarlo Nuestro carbón Si se lo usa De la manera correcta Nosotros vamos a estar Comunicando esto En las redes De cómo usarlo Porque es diferente A la hora de usarlo Es diferente La gente Se da cuenta Esto Si se lo usa De la manera correcta Tiene hasta Más poder calorífico Que el carbón vegetal Y hasta Más durabilidad ¿Qué es lo que pasa? Al ser un producto Sí Al ser un producto Uniforme Es un cilindro Uniforme Que sale de una máquina A diferencia Del carbón vegetal Que es una madera Que no es uniforme Viene de diferentes tamaños Este producto Al ser uniforme Se quema De afuera para adentro Y de manera uniforme También Entonces Va quedando Como la ceniza Y tenés que ir moviéndolo No se rompe O sea No se Perdón No se Se hace Como Hay otros productos Similares Que donde vos Lo querés mover Se desarman Este producto No se desarma Tiene mucha dureza Eso hace que Que te dure mucho más Pero también A la vez hay que moverlo Para que se le salga La ceniza Que va quedando alrededor Y que tenga más poder calorífico En cuanto a la Toxicidad Digamos No es tóxico Justamente Al quemarse De afuera Para adentro No Se prende una parte Y ya puedes ponerlo Abajo de la comida Y no No es tóxico Para la comida A diferencia Y eso es muy bueno A diferencia del carbón Que tal Y también Por otro lado El tema De que no le da Eso mucha gente Nos pregunta ¿Le altera el sabor A la comida? No No altera el sabor A la comida Porque justamente Es una materia 100% carbonizada Nosotros Nos cuidamos mucho De que la materia Este bien carbonizada Porque si la materia No está carbonizada Si le daría Alteraría el sabor Como cualquier leña Una leña No está carbonizada Y por eso La leña Es conocida Por ahumar Y por darle sabor A la comida En este caso No El estar 100% carbonizada No altera El sabor De la comida Qué bueno O sea que estaba Recién ahí Mientras estabas hablando Estaba posteando Un videito Estaba buscándote Te iba a preguntar En Instagram Brazap ¿No? Y hay uno que es Brazap.goya No sé si los dos son de ustedes O es Brazap Solamente el Instagram De ustedes Pero te iba a preguntar Justamente de eso Cómo manejan el marketing Y la comunicación De la marca Mirá Nosotros tenemos Solamente un canal Un canal Digo Oficial En Instagram Que es Braz.app Y después Tenemos distribuidores Que van creando Sus cuentas Y nosotros Le vamos basando El manual de marca Para que lo Para que lo usen Algunos todavía No actualizaron el Instagram Y algunos sí Pero nosotros Tenemos Algunos Nosotros en realidad Manejamos todo por Brazap Por nuestro canal oficial Pero obviamente No le decimos que no Cuando nos preguntan Si pueden armar sus redes Obviamente Todo suma Pero bueno Estamos en ese proceso De pasarles Nuestro manual De uso Para que lo armen Como lo nuestro Pero sí Pero cada distribuidor Por ahí arma Su Instagram Y lo mueve De manera local Pero nosotros Como empresa Tenemos un solo canal En Instagram Y también tenemos En Facebook Y Twitter Buenísimo Que grande Felicitaciones Y como La parte comercial O sea Ustedes Buscan O sea Van buscando distribuidores Tienen vendedores ¿Cómo está armada La estructura comercial De ustedes? Sí Nosotros tenemos Dentro de nuestro equipo Si bien Nuevamente Yo también estoy Y los chicos También que están En otras partes También por ahí Se ponen a vender Porque La verdad que estamos Enloquecidos Porque justo Estamos en el lanzamiento Entonces nos están Llevando mensajes De todos lados Pero tenemos Una persona Paz Es una genia Está ahí en ventas En administración Y la rompe Es la que recibe Todos los mensajes Todos los días Ahora están Enloquecidas Y Después tenemos Es más externo O sea Dentro de nuestra Organización Tenemos socios Estratégicos En cada lugar De Argentina Digamos Tenemos Distribuidores En Rosario En Buenos Aires Acá en la zona En diferentes lugares Digamos También en el oeste De a poco Se van sumando Ah ¿Cuántos socios Son? No Y por el momento Tenemos En Buenos Aires En Rosario En Corrientes Y están empezando También en Córdoba Y en la parte Salta Jujuy No, no Digo ustedes De Brazap Desde la central Digamos De Corrientes Ustedes ¿Cuántos socios son? Estás vos Y Hay más gente Somos cuatro Como socios Somos cuatro Yo soy socio Mayoritario Después tengo Socios capitalistas Y Dentro del equipo Principal Somos cuatro También Aparte Claro Y Facundo ¿Son todos así Ancianos como vos? Mirá Creo que Si me siguen Más joven Me van a retar Pero Soy el más joven Del equipo Ahí Del equipo ejecutivo Qué grande ¿Cuántos años tenés? Soy más joven ¿Cuántos años tenés? Pero por ahí Estamos No, yo tengo 29 29 Está bueno Nos encanta cerrar El año Claro, nos encanta cerrar el año Con buenos casos En generadores TV En este programa de radio Que se ve Porque lo pasamos por YouTube Después lo metemos en LinkedIn Y lo metemos en todas las redes Lo interesante de esto Es que No hablamos de política De economía De la cosa De la grieta Nos importa tres pomos Acá es una isla En la cual Lo que hacemos con gente Pymes y emprendedores Que trabajamos Y hacemos lo mejor Para generar empleo Generar proyectos Apostar al desarrollo Al país A lo que nos gusta hacer Que es trabajar Entonces Respetando la cultura Del trabajo Me encanta que haya Chicos jóvenes Porque yo iba a cumplir 50 Yo tengo 49 Vos tenés 29 Entonces digo Que haya chicos jóvenes Que realmente Nos representen de esta forma En Argentina En cualquier parte de la Argentina Y que esto sirve para el mundo Y para inspirar Inspirar a más Empresarios Pymes Inspirar a emprendedores Inspirar a jóvenes Y a no tan jóvenes Gente que tal vez No le va bien en su Pymes No le va bien en su proyecto Hoy por hoy Por todo lo que pasa en el mundo Y en el país Y que vean que hay gente Que está apostando Y que se les cuesta Como a todos No es que todo Les sale bárbaro Ni que todo es gratis Ni que todo es regalado Que hay subidas y bajadas Esta es la montaña rusa Pero bueno El tema es apostar Y darle para adelante Lo que están haciendo ustedes Ahí se congeló Me parece Sí, exactamente Me vine a hablar Sobre todo en esta época Últimamente se ve como una grieta ¿Ahí me escuchás? Sí, sí Se ha congelado Por eso decía ¿Me escuchás? Sí, sí Ahí te escucho Ah Sí, no La conexión anda Bastante mal Pero sí Coincido totalmente Sin ninguna bandera política Creo que hay que apostar A empujar Todos para el mismo lado Las posibilidades están Yo me di cuenta Acá La verdad que Corrientes es Como muchos dicen Una república aparte Y es como que Siempre se Hubo Esa 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 Este dogma De que Hay alguna vez Para hacerlo Hay eso Y la verdad que Estamos hablando De un producto De un commodity Que le estamos Agregando valor Entonces Desde acá Desde Corrientes Y de cualquier parte Del mundo Se puede hacer Se puede Obviamente que es muy difícil A nosotros nos costó muchísimo No es fácil Y sobre todo Con una pandemia En el medio Y con miles de cuestiones Que pasan En el día a día Pero no es imposible Es posible Todo lo que se puede Y hay que dejar Obviamente de lado Para mí La bandera política Unirnos entre todos Y empujar para el mismo lado Porque si no Divididos No vamos a llegar A ningún lado Y con respecto A la edad Si la verdad Que se reía A mis amigos Porque en una En una nota Fusión a un joven Emprendedor Y me contestaban Y me contestaban Los tiempos Los tiempos Son mucho más cortos De esos cinco años Para mí Fueron a una universidad Total Donde Me la pegué Con la pared Contra la pared Miles de veces Y a partir de ahora Con todo ese aprendizaje Avanzamos mucho más rápido En muy corto tiempo Entonces Eso está buenísimo Lo que En ese caso ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto Sí, sí, sí Hola, hola Hola, hola Te escucho, te escucho Ahí Facundo Se está cortando Hola, hola Hola, Facundo Sí, yo te estaba Escuchando Te digo Pero ahora sí Se congeló Ah, bueno Para cerrar Esa idea Un poco El mensaje motivador Que A mí hubiera Encantado Podría empezar Un poco antes Pero En realidad Es Animarse A empezar Y a probar Porque no Sabés dónde Vas a terminar Y la mejor manera De hacerlo Es empezando Digamos Empezando Y empezar a probar Muy bien La verdad que Felicitaciones Como te dije anteriormente Me encanta Que nos representen En la Argentina Jóvenes Emprendedores Como vos Aunque te gasten Tus amigos Y bueno Felicitaciones A tus socios También Y que hayan Desarrollado Algo Con tanto Esmero Y con tanto Cariño Esmero Y bueno Y poniendo Lo que hay que poner Los jugadores De fútbol Los mejores del mundo Tienen una pelota Y creo que los que Emprendemos Jugamos con dos Así que vamos Con todo Para adelante Y hay que Darle Todo Y poner todo Lo mejor De cada uno De nosotros Los que Trabajamos En este mundo Pyme Mundo emprendedor Generamos Generamos Oportunidades Generamos Empleo Generamos Proyectos Generamos Todo lo que Podamos Más allá Que nuestra Marca Es generadores Pero la palabra Es positiva Y a mí me encanta Porque generar Siempre es positivo Así que Felicitaciones Te deseo lo mejor Para este fin de año Y que arranquen Con todo El 2021 Espero que volvamos A hacer otra nota O alguno de los vivos Que hacemos en redes sociales Todo para Para el año que viene Ya contando Que estás distribuyendo Cómo te estás yendo Con las ventas Todo para que lo están lanzando Podemos hacer el año que viene Otra Como para En unos meses Para ver cómo Cómo va el negocio Y cómo arrancaron Porque también Estamos desde el lanzamiento Ahora vayamos Cómo nació el niño Digamos Para decirlo de alguna forma Así que Es hermoso Corrientes Hay Mundo Empresa De Corrientes Mundo Empresa La conocés Que es como un canal de televisión Y hacen cosas Sí Me hicieron una nota Hace unos meses Sí Conozco Los conozco a los chicos Claro A mí me hicieron una nota Me invitaron Ahí me hicieron una nota Yo estuve con la gente De Mundo Empresa Dando una nota En el canal de ellos Así que también Un saludo para todos Los de Corrientes Que después lo van a ver En las redes sociales Seguramente Así que Muchísimas gracias Te felicito ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te decía que muchísimas gracias Y felicitaciones Y bueno Que cierren Un excelente 2020 Para ustedes Que están desarrollando Y lanzando algo Y que el 2021 Sea con todos los éxitos Bueno Muchísimas gracias Gracias Juan Felicitaciones El joven Facundo Cabrera Es un lujo Con su Brassup Carbón Ecológico Muchísimas gracias Y esta fue la última Nota del año Generadores TV Se despide Hasta el próximo año Creo y espero Gracias a Tincho y Stefano La producción Javi A los Marvazos Que nos ponen La puerta de su casa A Mariela Jasmín Y Sofi Que todos Todos los años Todas Todas Las locuras Que papá emprende Están al lado Bueno Mi esposa Están siempre al lado Así que Muchísimas gracias A toda la familia Muchísimas gracias A todos los amigos Al equipo de Grupo Generadores Emiliano Marquero Y mi socio Adriana Méndez Que es incondicional Siempre con nosotros Nos veremos Y nos escucharemos El próximo año Espero En Generadores TV Con este espacio Para pymes Y emprendedores Que tal vez se transforma Tal vez no Tal vez seguimos Tenemos que ver Cómo va a suceder esto Tal vez nos tomamos 15 días de enero Como para un descanso Digital Y de vivos Para ver cómo Relanzamos Y cómo arrancamos 2021 Les deseo lo mejor Felicidades para todos Que este año tan difícil Termine excelente Y con salud Con felicidad Con amor Con trabajo Con proyectos Con alegría Y en familia Y amigos Así que Muchísimas gracias Nos vemos Y nos escuchamos Espero que todos los martes En Generadores TV Muchas gracias Feliz año Ahora Tienes más herramientas Para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que Tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar El próximo martes De 16 a 17 horas Buena semana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!